¡Oh! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Lleva, llévalo! ¡Lleva, llévalo! ¡Lleva, llévalo! ¡Lleva, llévalo! ¡Lleva! La presencia del Ayuntamiento de Mérida a través de sus corporaciones ¡Esta tarde! ¡Paremos Rodos氣os, JJ y Máñez de facultad de la propia institución M bisa serоть ¡Eh! ¡Paremos Rodos氣os, Radulco y Mayork y Orquesta libega, de benedicta mera ...de nuestra tradicional batería regional. ¡Bravo! 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 ¡Vari Cortónico! ¡Saltado! ¡Falonio! ¡Aleja! ¡Franquil! 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 ¡Gracias!